¿Sabe que hay momentos determinados que el infierno ha trazado una meta y es que te van a llevar a enterrar? Pero vengo a decirte cuando el diablo te tira para matarte es porque eres una amenaza en el mundo espiritual ¡Arracata la masaya! ¡Eres una amenaza! Hay gente que están contigo con buenos sentimientos Pero cuando ven el peligro automáticamente te van a soltar Porque escucha esto Hay gente que tiene que entender que hay un instinto de preservación de vida en el ser humano Y en ese instinto de preservación de vida el ser humano cuando ve el peligro Muchas veces si tú eres el terror de ellos o ellos entienden que tú eres el peligro Te van a soltar, se van a quitar de tu lado porque quieren preservar lo que ellos entienden que es la vida Pero lo que ellos no saben es que para los que aman a Dios toda la cosa le ayuda a bien Hay gente que no produce nada en ti Que Dios de una forma u otra va a provocar una situación para quitarla de tu lado Ellos creen que te van a dar muerte pero Dios te va a dar vida Ellos creen que va a morir en el desierto Pero Dios te dará vida en medio del desierto Tocale a alguien y dile Eres parte importante de mi vida Pero contigo o sin ti Yo vine a correr Sea como sea Yo voy a correr Sea como sea Yo voy a correr Hay alguien preparado a correr en esta noche Sea como sea Y dile al diablo te equivocaste Te equivocaste Aunque me suelte Correré Aunque me suelte Yo voy a correr Abajo Aunque me suelte Yo correré Es más Te voy a decir algo Hay gente que te van a soltar Lo que ellos no saben es Que eran parte de tu destino profético Porque hubieron gente que te soltaron tan fuerte Y te empujaron tan fuerte Que ellos no sabían que era lo que necesitaba Necesitaba para llegar a tu destino profético Lo llevaban con buena intención Lo llevaban Pero cuando vieron una banda Lo soltaron Tócale al que está tú Y diré Eres de propósito Eres de propósito Y en el hombre y en la mujer De propósito No existen las casualidades Existe el propósito Nada de lo que pasa en tu vida Nada de lo que pasa en tu vida Por eso cuando yo caminaba Por las calles De la ciudad de la Romana A la edad de dos años y nueve meses Recibí polio Y cuando yo comencé a crecer Escuchaba voces Y las voces decían Si Dios me había dado un hijo como tú Lo mato Me decían Tú estás así por tu papi Y por tu mami No me daban oportunidades La gente lo único que entendía Que yo tenía que estar bajo Un semáforo Fustrado Amalgado Triste Derrotado Eso es lo único que la gente pensaba Pero Y me soltaban Nunca me agarraron Por eso yo nunca tuve un padrino Porque no hubo alguien Que creyese en mí Oh my God Hay gente que te van a soltar Pero vengo a decirte algo Que yo no entendía Pero después Dios me lo reveló Desde tu nacimiento Por eso Dios le dice a Jeremías Antes que tú te formases En la matriz de tu madre Yo te voy a decir esto Antes que te formases Yo te conocí Y marqué un destino profético Por eso te envié A las naciones Yo quiero que entiendas esto Una de las cualidades Que tiene Satanás Es que no es uniciente Y yo preguntaba Pero por qué entonces se da cuenta De muchas cosas Y en mi nacimiento Entonces entendí esto Porque Satanás Se auto Automáticamente Actuó con la autoridad Permisiva del cielo Y entonces yo tuve polio ¿Sabe por qué? Porque antes que yo naciese En el cielo Ey, más soy Mencionaron mi nombre ¿Sabe por qué el diablo Te persigue? Porque antes que tú piste tierra Ya en el cielo Abasaya Ey, mencionaron tu nombre Él no es uniciente Pero escucha Alguien ha hablado de ti En el cielo Alguien habló de ti Alguien Mencionó tu nombre Alguien Soñó contigo Por eso es que sea como sea Con polio o sin polio Yo voy a correr ¿Sabe qué? Me encanta esta historia Ahora note Que cuando sueltan a este muchacho Lo estaban esperando Los huesos de Eliseo Hay cosas que Dios le esconde Hasta de ti Para que ni el diablo Ni Salambalá Ni Tobía Esta unción No estaba en cualquier lugar Estaba en los huesos Deliceo Abasorracama Arracatarabasama Donde el diablo No podía verla Ni los demonios Pero había un cuerpo Que la iba a recibir Así hay cosas Que Dios Las tiene preservadas Para ti Donde no las puede ver Ni el más fino De los profetas Pero Dios Se la va a revelar Cuando llegue la temporada Por eso vengo a hablar De alguien aquí Vengo a decirte Que el tiempo De tu resurrección Ha llegado El tiempo De tu resurrección Ha llegado Note Alguien va a tener Que correr por ti Aun los que no te creyeron Cuando el muerto Oh my God Ellos corrieron Porque una banda Lo amenazó Imagínate Cuando vieron al muerto Que se levantó Es que eres Una amenaza En el mundo espiritual Eres una amenaza Ahora note esto Se necesita Para que haya resurrección Se necesita un muerto La pregunta Hoy entonces ¿Quién quiere morir aquí? Porque a veces decimos Yo quiero ver los milagros Pero para que haya un milagro Tiene que haber una necesidad Y mientras más Sobrenatural Es el milagro Más precaria Tiene que ser La situación De alguien en la tierra Para que entonces Si ative Lo sobrenatural De Dios La pregunta es Estamos en lunes De resurrección ¿Quién quiere morir? Sabía que ya tú estás muerto En la mentalidad de gente Hay personas Que ya para ellos Tú no existes Porque en su mente Y en su corazón Ya tú estás muerto Por eso tienes que entenderlo Jesús Y quiero que entendamos esto Porque entro en conclusión Jesús Una de las cualidades Que poseía Antes de ir A lo que era su muerte Era que no le temía La muerte Por eso muchos Y hay gente Que no ha entendido Que Satanás Sabía que Jesús Iba a morir Pero él nunca Pudo directamente Enfrentarse A esquivar La muerte De Jesús Por eso Usó sagacidad A través de gente Que rodeaban A Jesús Y Pedro Le decía Con una autocompasión Y la gente Tiene que entender Que en el mundo espiritual No existe la compasión El Señor Me ministró Y me dijo Yo no te voy a usar A ti Porque tú tienes polio No, no I'm sorry Te voy a usar Porque eres mi hijo Y tengo propósito Contigo Dios nos va a hacer Contigo Lo que va a hacer Por tus calamidades Por como naciste Es que hay un propósito De Dios Y tú tienes Una identidad Tú eres hija Y eres hijo Por eso Dios Se va a mover A tu favor Hay una identidad Celestial Tiene una ciudadanía Celestial Por eso Dios Se moverá A tu favor No te hagan eso Y uno de los grandes problemas Que tenemos con la gente Hoy en día Es que la gente Yo no entiendo La gente no entiende La gente no entiende La gente nunca entiende Y de cualquier cosa Se están llorando Y se detienen Y no te detengas Esto es para correr Ve secándote Yo sé que hay momentos difíciles Sécate la lágrima Pero corriendo Ahora note esto Jesús dijo Tranquilo Porque Jesús nunca Llamó a la muerte Como muerte Pero utilizó Un lenguaje humano Para que entonces Nosotros entendiéramos Por eso es que le dice Que nunca tuvo Entiende esto Nunca le tuvo miedo A la muerte Ahora notemos esto Que cuando Jesús Ya llega el tiempo De morir A veces la gente No entiende ¿Quién mató a Jesús? Y la gente piensa Que quien mató a Jesús Fue la orden de Pilato Los soldados Y eso no Quien mató a Jesús Fue el propósito Por eso le dice a Pedro Yo puedo mandar Y pedir 12 legiones de ángel Y vienen como Pero hay un propósito Que es sobre mí Por eso le dice A Pilato Pilato No eres tú Tranquilo Yo soy el que entrego Mi vida Oh my God Pero vengo a decirle A alguien aquí hoy Yo no sé Si de hoy en adelante Tú vas a mantener El mismo estatus Pero Cristo Entendía algo Que me encantó Jesús entendía Que la muerte Iba a venir A través del propósito Pero esa misma muerte Que iba a venir A través del propósito Esa misma muerte Iba a tener que entender Que había vida A través del propósito Porque si el propósito Te mató El propósito Te va a dar vida Si el propósito Te va a avanzar Si el propósito Te mata El mismo propósito Te levantará Y a veces nosotros Como predicadores Como pastores Como gente famosa Pensamos que Es por nuestras cualidades A veces pensamos Que es por nuestro ayuno Y un día Dios me lo hizo entender Un día yo venía Del monte de tres días De ayuno y oración Un pastor estaba loco Buscándome Para que yo le predicara Y llegó el domingo Cuando yo salí Me dijo Yo tengo toda una semana Buscándolo Y de repente Yo vengo y le digo Pastor tranquilo Dígame ahora Que es que yo vengo De tres días De ayuno y oración Y me cayó agua Llovió ese día En el monte Llovió Ese domingo Le dije Tranquilo pastor Su culto terminaba Más temprano Que el culto de la iglesia Y de repente Cuando yo llego Donde el pastor Sabe que Que me entregan A predicar Yo pensaba Que iba a salir fuego Hasta por los ojos Me quité los zapatos Me quité las corbatas Me quité el chas Que toqué por todos los lados Como Eliseo Las aguas Pero no se abrieron Fustrado Me quedé yo Y de repente Hay un hermano Que para cormo Llega a donde yo estaba Y cuando el hermano Llega me dice Dios dijo Que te venga a buscar Yo miré a ese hermano Y yo dije Por el mismo Dios Que te dijo Que me venga a buscar Porque no me usó Llego a la iglesia Y de repente Cuando voy entrando Por el pasillo La iglesia va rotada De repente Viene la pastora Y dice Nuestro hermano Allá normalmente Me conocen por Manuel Martínez Mi nombre es Real Es Ratti Martínez Y me dicen El hermano Manuel Con el mensaje Y yo digo Pero como con el mensaje Yo vengo llegando Estaban esperando A un evangelista Muy famoso Y no había llegado Claro No estoy hablando En este sentido Ni de Miguel Sánchez Ni Capiadosa Ni de Juan Carlos Y cuando me entregan Ya yo estaba Así Yo no sabía Que iba a predicar Pero yo En todo el pasillo Como un niño Malcriado Venía Y decía Señor 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 ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Yo abrí la Biblia En un pasaje bíblico Muy conocido Éxodo 14 14 Cuando yo voy abriendo La Biblia Se derramó una gloria Sobrenatural La gente sola Comenzó a caer al piso Y los que no eran cristianos Comenzaron a venir al altar Y ya yo estaba Más asustado que ahorita Y yo le decía Señor ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Y cuando yo predicaba Como un de nuevo Sobrenatural Y cuando estoy allí Yo terminé rápido Desde que termino Me voy para mi casa Estás frustrado Cuando entro a mi cuarto El Señor me ministra Y me dice ¿Sabes lo que pasó? La primera vez Fuiste confiando En tu ayuno En tu oración Pero la segunda vez Como no te sentiste preparado Me preguntaste a mí Esto no es por nosotros Es por su gracia Es por su propósito Es por su propósito Es por su propósito Es por su propósito Por eso Jesús Me encantó esto de Jesús Jesús entendía algo Que nada podía detenerlo ¿Sabe por qué Jesús Murió en la cruz? Porque él entendía Que nadie Nadie podía detenerlo La piedra que estaba limitándolo Ni los soldados Ni la orden que estaba dada Lo iba a detener Él sabía Había una fecha Entiende que había una fecha Determinada Aunque tú no lo sepas Hay una fecha Donde Dios va a hacer cosas contigo Como nunca en la vida Lo ha hecho Hay una fecha Hay una fecha Hay una fecha El problema es Que hay muchos Que se están desesperando Hay gente Que van a ser resucitados El primer día De su muerte Hay otros Que al segundo Hay unos Que al tercero Pero hay otros Que le van a decir I'm sorry Y he de ya Pero vengo a decirte Que aunque hiera El propósito Lo va a perfumar Porque te va a levantar Te va a levantar Es para afuera que va Te levantará El Dios De los cielos Te levantará Tocala alguien y dile Tu tiempo profético Está tocando tu puerta Tu tiempo profético Está tocando tu puerta Oh rabasanda La vaso Quema la banda Cuando tu tiempo profético Llega No hay nadie Mejor que tú Dios prepara Todos los escenarios Para ti Tu tiempo profético Por eso hay gente Que cuando no creen En ti Ellos se alegran Cuando pasan dos días Y no ven nada En tu vida Porque hay gente Que apuesta a tu derrota Y a tu fracaso Hay gente que dice Ella no se va a levantar Hay gente que dice Ella no va a ser espiritual Hay gente que dice Esa nunca va a buscar a Dios Dios le dice Que viene temporada De gloria para ella Arracata la vaso Lo sirve Ahora Y vos Lo que no han creído Van a tener que creer Amasala Yo no sé usted Siento algo aquí Muy fuerte Alguien va a tener Que correr a tu tumba Alguien va a tener Que correr Porque tu muerte Va a identificar Que se va a armar Un correrero Se va a armar Un correrero Se va a armar Un correrero Y sabe lo que el Espíritu De Dios me ministró Y por eso Traje esta palabra Porque el Espíritu De Dios me ministró Y me dijo Voy a sacar A gente de tumba Amasala Gente van a visitar Pero voy a sacarlo Arracaba Voy a sacar A gente de Amasala Lo voy a sacar De la tumba Hay gente Que vayas Que no me quiero ir Cuando la gloria Desciende Cuando esos huevos Desciende Te lo aseguro Que no me quiero ir Cuando veníamos en el avión El Señor me dijo Mire esa turbina Y mire la turbina Y el Señor Me ministró Y me dijo Voy a poner Turbina A personas Específicas Que van a ir A la actividad Urra Pa 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 Porque hay muchos Que están en la orilla Y llegó el tiempo De rodar Mar adentro Me dice el Espíritu De Dios Arracaba Hay gente Que le van a poner Turbina Diga que está A tu lado Sea como sea Yo correré Sea como sea Que no me quiero ir Cuando la gloria Desciende Cuando esos huevos Desciende Que no se puede Que no me quiero ir Que no me quiero ir Te van a poner Te van a poner Desciende Que no se puede Que no me quiero ir Que no me quiero ir Cuando la gloria Desciende Cuando esos huevos Desciende Que no me quiero ir Ay, 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 ay Cierra tus ojos Un momentito Cuando ese fuego Cierra tus ojos Te lo aseguro Hay ministerios Que Dios lo acelera Hay ministerios Que Dios lo va a acelerar Aquí La tumba No es tu lugar Amo Va a salir De la tumba A la vasalla Aunque haya Puertas Cerradas Se van a abrir Amo Y masácate A la vasalla Se van a abrir Amo Te van a poner Las turbinas Para que corras Te van a poner Las turbinas Para que corras Amas Anda La vasoquima La vasca Prepárate Cierra tus ojos Cierra tus ojos Sea como sea Cuando la gloria Desciende A Jesús le dijeron Y es de ella Tiene cuatro días De muerto No se va a levantar Y Jesús le dijo Tranquila Yo soy la resurrección Y la vida Quien mencionó tu nombre Va a terminar De formarte Hay gente Que Dios Hay gente Que van a sentir Fuego en los pies Hay gente Que van a sentir Fuego en los pies Hay gente Que van a sentir Fuego en los pies Pero no van a poder Estar tranquilos Hay gente Que van a sentir Fuego en los pies Hay gente Que van a sentir Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente